Mira, a mí me pasó que, mamá, espero que no lo esté viendo, por favor. Pero la Iber siempre dice lo mismo, a esta hora se lanza las confesiones y espera que su familia no esté viendo. Como está media dormida, como que no se da ni cuenta y la vista. Pasa piola, pasa piola, Iber. Bueno, pero no importa, es simpática la anécdota de mamá, entonces ella le ha contado tantas veces que ya relájate, la voy a contar más ratito. Pero es ahí lo peor de todo, que me tinca que yo voy a ser igual. Sí, pues uno tiende a imitar. Tiene toda la cara, fíjate. Tiene toda la reacciones de las madres, cuando dice, nunca voy a ser como tú, y no termina haciendo lo mismo. Es verdad. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema, porque yo también tengo una historia de contar. Mamita, te pido perdón de antemano. Y resulta que, vamos a, para que usted se familiarice un poco con el tema en la casa, mamás que no tienen hijos adolescentes, queremos hablar del tema a propósito de la señorita hija de Raquena Gandoña y de Pablo Schilling, básicamente para que se familiarice. Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, muy bien, Tani. Porque es un tema que ha estado en boca de mucha gente y que tiene que ver con eso, con las mamás que se involucran y se meten justamente en la relación de los hijos. Pero esta vez no solamente la mamá, sino que el papá también está en contra de esta relación, porque este niño ha sido bastante polémico, digámoslo. Suponiendo que el pololo de su hija también andaba muy enfiestado, también se metió con otras chiquillas, que es de dudosa reputación. No le gusta mucho. Que se sacan fotos con ella, un poco que la contagie con la farándula. Ella que siempre ha sido bastante lejana, la contagia un poco en este ambiente. Se sacan fotos y hablan de su relación. Y ahora lo tienen como baneado a él, como que lo tienen así como cortado, ¿no? Sí, como que terminaron y ellos no lo quieren ni ver, que no se acerque a la casa más o menos. Tal cual. Y a raíz de eso, para que usted piense un poco lo que podría pasarle a usted también con el pololo o polola o pololo de su hijo, le preguntamos, nos preguntamos en el panel, nos preguntamos en la pauta. ¿Será bueno meterse? ¿Es mejor que la niñita o el chiquillo se equivoque sola? ¿Por qué no le dice, le dice las cosas? Y lo único que consigue muchas veces es que se ponga en la defensiva y vaya para adelante para llevarle la contra a la mente. La rebeldía adolescente, pues. Que fue lo que hice yo. Cuéntanos tu anécdota, Andrea. Fuiste una rebelde, Andrea. Ay, mamá, perdón. A mí mi mamá... O sea, que mira, los cachirulos y la bata era poco cuando me pasaban cosas a mí con... Pero tu mamá opinaba mucho sobre tus relaciones o tu mamá quería presentarte a un novio y tú no querías que fuera él. No, mi mamá tenía razón. Él es un personaje más o menos conocior, así que no lo voy a mencionar. Es político. La inicial, la inicial. ¿Qué edad? Al oído, para poner cara. Es muy poco agraciado físicamente. Pero a mí me encantaba porque yo era tan tímida y yo tenía mucha oratoria. Entonces yo no quedaba mirando. Oratoria. Todos los políticos son como así, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Empieza con nada. Trabajaba en la parte cultural. Sí, ya, suficiente. Y no es muy agraciado, así que si usted tiene miedo a tuitearlo. Ahí en Twitter me pueden hacer su sugerencia. Pero a mí me encantaba. Tú lo conociste, tu mamá lo conoció y tu mamá se enamoró de él. No, al revés. Mi mamá lo encontraba lo más maleducado, porque en realidad era como bien aguerrido él. Maleducado. Entonces, tantas veces que se sumaba que me veía llorando, porque yo sufría, lloraba por la esquina. Te hizo sufrir. Me hizo sufrir. Entonces, como mamá, yo la entiendo ahora. ¡Mamá! Uno, lo primero que hace es decir... Oye, Andrea, ¿es el diputado de un co? No. Cuidado, cuidado. Ahí en el pick-up, ahí... Ah, no, no, no. No, estaba aguerrido no era. Ok. Entonces, claro, mi mamá le hizo un poco la guerra porque me veía a mí sufrir un poco. Pero yo estaba en esa época que a ti se te acaba el mundo y tú mueres. ¿De qué edad estamos hablando? 17 años. Ah, chica, chica. ¿Y qué va a ser el amor de tu vida, además? Claro, yo pienso que... Yo me casaba. ¿Y él qué edad tenía? ¿Ah? ¿Qué edad tenía él? Más o menos la misma, porque una llamada yo que yo. Ah, era chico. ¿Y era político? No, ella se veía... Se veía venir. ¿Qué fue dirigente así? ¿Ah? Dirigente estudiantil, claro. Partió como dirigente, claro. ¿Ve? ¿Qué le hiciste entonces a tu mami? No, yo me tiraba por el balcón. Por eso. Lo buscaba un día y tú no sales, me decía. Y sí, voy a salir. Y yo me agarraban, sigue las manos y yo me iba a tirar por el balcón. Ah, no. No, si mi pobre madre me decía. Drama cuinto, ¿verdad? Drama cuinto, ¿verdad? Drama cuinto, así tipo candy con la soga para colgarte un árbol. No, no, a lo arañita. A lo arañita. A lo arañita. Entonces mi madre, claro, ella muy sabiamente me dijo, a ti te va a pasar esto, esto, esto y vas a seguir sufriendo y esto, otro. Y uno dice, no, ¿por qué no? Y él no, sin ningún fundamento en general, porque las jóvenes somos así. Entonces yo creo que si mi mamá hubiera hecho la contraparte, o sea, me hubiera dicho, ok, equivócate sola, ve tú, pero después vengas a llorar a mi hombro, quizás hubiera reaccionado mucho mejor. Y finalmente hoy reconoces que tu madre tenía razón todo el tiempo. Pero toda la razón. Es que las mamás siempre tienen razón. Es que las mamás siempre tienen razón. Siempre tienen razón. Quiero armarme el punto. Yo después te voy a contar y tú te vas a reír mucho. Pero básicamente es una pregunta que nos hicimos en Pau. ¿Ustedes creen ustedes, chiquilla? Hay que llevarle la cuenta. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo peor de todo es que al final un igual se tiene que equivocar. Obvio. Porque a mí me pasó que al final como que asumieron fue, ya, ¿le gusta blanco? Quédese con el blanco. Y yo, no, no, no. Ellos me decían, negro, yo no, blanco, negro, no, blanco. Y al final me dejaron ser y me equivoqué igual. O sea, no hay por dónde. O sea, no hay por dónde. Porque las amistades a mí me decían, no, no, no. Todo el mundo. Mi entorno, mi familia, mi papá. Todos. O sea, las amistades también. Todo. Todo el mundo. Pero a los 17 años uno es muy chica, está descubriendo el mundo y al final quiere, está como esa parte media rebelde que uno está descubriendo cosas nuevas, las relaciones. Uno siempre quiere en esa época como tener a tu pareja que sea como el hombre, que uno lo ve como en altura, que te protege. Que te contenga. Que te da seguridad, que te contenga. Entonces al final yo creo que tenemos que equivocarnos. El problema es que uno después, como mamá, en el caso mío, tú no querés que te hagan sufrir a tu hijo. Entonces el que está ahí aparente ya brujas. Pero tan sobreprotectora no puede ser. No, y además es como dejar, es como dejar, no dejar vivir a tu hijo. Si uno, uno, yo tengo un hijo de tres años, yo creo que me falta todavía para llegar a ese momento, pero claramente los padres quieren a uno protegerlo, meterlo casi en una burbuja para que no sufra. Pero yo creo que ese sufrimiento es aprendizaje. Y en la medida que uno lo viva, y lo viva en carne propia, te sirve para luego estar en contacto con lo que pase con tu hijo. Pero no sé si es tanta burbuja. No, hay una manera de decir, pero en general los padres como que no quieren que pase esto y que no sufra por aquí y como empezar a encauzar a los hijos, en mayor o menor grado, claramente. Oye, yo no tengo hijo, pero tengo una perra. O sea, yo a mi perra, yo la dejo que juegue con los perritos callejeros. Yo la dejo nomás, no soy una madre sobreprotectora, trato de guiarla por el buen camino. Pero por ejemplo, si uno tiene hijos, hombres o hijos, mujeres. Yo creo que a la hija mujer, bueno, yo soy mujer obviamente, mi madre conmigo fue mucho más sobreprotectora que con mi hermano. Claramente, a mí a tal edad no me dejaba salir, no me daba permiso para ir a la fiesta, no me dejaba ir con los amigos a ni sé dónde, con mi hermano a la misma edad. Bueno, es un tema de esta cultura igual machista, latinoamericana, que el hombre como que sí está preparado y como que sí tiene licencia para hacer y deshacer, yo qué sé, desde los 15, 16 años y uno no. Básicamente, imagino yo, porque las madres también un poco están protegiéndote de que, yo qué sé, de que vayas a salir embarazada, por ejemplo, a los 17 años, a los 18 años, que no estás preparada. ¿Tuviste algún novio tú así como conflictivo, que tus padres como que reaccionaran frente a él? No, fíjate que no es mi caso, o sea, he tenido como relaciones duraderas, he tenido como relaciones duraderas, fíjate, con mi primer novio, con mi primer pololo, estuve de los 15 hasta los 20 años y más bien cuando terminé con él, mi mamá se peleó conmigo, se molestó conmigo porque había terminado con él, porque ella me veía casada, pero bueno, entendió finalmente y respetó de que no era la persona para mí, de que yo no lo quería realmente Pero viste que los padres igual fantasean con esas cosas. Pero siempre se meten y siempre fantasean y ya te están preparando y poniendo todas las almohadas y todas las piedritas en el camino. A mí me encantaría saber si todas las que estamos acá hemos tenido de esos pololeos que son como súper largos, que uno se proyecta y todo y finalmente como que pocas veces resultan aunque yo debo contestar. A esa edad por lo menos, sí. Fíjate que, ponte tú, en el caso de mis papás, ellos pololearon 15 días y se casaron. ¿15 días? ¡Qué suertudo! Un par de loquillos. Un par de loquillos. Se habían casado, se habían casado, ya perdí la cuenta. O sea, cumplieron con más de 40 años y más y menos. ¿Cómo, cómo no alcanzaron a saber que le hubieran casado bien? ¿Qué edad tenía el chico? Súper chiquitito. O sea, que tus abuelos le deben haber pegado el grito en el cielo, tus abuelos. Seguramente. ¿Se llevan bien? Hasta el día de hoy, esa pareja de pololos que están tan tomados de las manos, que de repente como que no nos pescan y tú, ¿dónde están? En la playa. Son esas relaciones que uno admira mucho. Por eso que de repente uno también como que lleva esta carga. Porque tú decís, cuando uno se enfrenta a estos matrimonios como ideales, que afortunadamente tengo el lujo de poder contarlo y decirlo, uno se proyecta para eso. Claro, es lo mismo. Uno también quiere no fallar. No fallarse a uno, porque para uno el matrimonio es como que escogiste a esa persona y tú te proyectas para toda la vida. Y cuando eso no pasa, es una frustración tremenda. Claro, obvio. Y es súper difícil. O sea, es que eso es el ejemplo que lo podremos tratar, porque en realidad no tiene mucho que ver con el tema, pero el ejemplo es súper importante. Yo vengo de familia de papás separado. Entonces es muy distinto y uno se proyecta o se imagina también en esa posición. Idealmente no. Uno quiere estar para toda la vida con alguien. Oye, ¿saben qué? Tengo un Twitter que me está, me tiene impresionada. Oye. Tatiana X nos dice que ella tiene dos niños, uno de 18 y otro de 11, y le intrusé a todo. Y dice que, ella dice, es bueno porque me entero de todo. Reviso celular, PC y todo. Y se ríe. Miren, ¿cómo te ríes? No, revisarle el celular y esas cosas ya es mucho. Yo creo que los niños tienen el derecho, en la edad que sea, a tener su intimidad igual. Y desde ahí vendrá la confianza con la mamá. Pero si ellos llegan a descubrir, ellos llegan a descubrir... No, no estoy de acuerdo contigo. Exacto. Espérate, déjame terminar la idea. Si ellos llegan a descubrir que ella los anda como siguiendo, como... Revisándole las cosas. Revisándole su intimidad. Los niños son muy pilas. Yo creo que va a ser una gran decepción y pueden llegar a... Es que una cosa es... No, una cosa en el fondo es un niño de 18 años que puede tener sus cosas más claras, pero por ejemplo, hoy en día con el tema de internet, es una cosa bastante, bastante complicada. Que hay que poner límites. O sea, un control parental en computadores de niñitos de 11 años que están recién descubriendo... Fíjate que a mí me ha pasado, y me pasó también en el colegio de los niños, a través de una comunicación me enteré, de que los chicos estaban en una clase de computación y no sé qué filtro se pasó que empezaron a aparecer estos típicos links de páginas medias porno. Sí, pues si una vez se está jugando una cosa y se está jugando con un par de pechugas. Exacto. O sea, tú de repente ponís, no sé, por inventarte, qué sé yo, a los niños que les gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo para buscar fotos, y aparecen unas minas en pelota. Sí. Es que yo creo que eso va por otro lado. Yo creo que lo que hace Tatiana es como el equivalente a abrir el diario de vida. Exacto. Entonces uno decía, pero mamá, me gustaba alguien y tú ya estáis leyendo. No, no, no. No quiere que sepan. Como que finalmente la mamá revisa en el diario de vida. El control parental que tiene que ver con los límites, con los tiempos, con las páginas que pueden ver y todo. Pero lo otro es empezar a leerle los mails, empezar a leerle los mensajes de texto. Mira, yo tengo una persona cercana que dice, por ejemplo, si no te gusta el pololo de tu hija, si no te gusta la polola de tu hijo, es preferible tenerlo cerca, tenerlo a la vista, invitarlo a la casa por último, hacerle, o sea, que tu hija no se dé cuenta, tu hijo no se dé cuenta necesariamente que no estás de acuerdo con la relación, porque puede pasar lo que te pasó a ti, Andrea, que finalmente en lugar de espantar a la persona, termina siendo como una terquedad y un empeño, porque si tu papá te dice que no, es una forma de llevarle la contra a él. La rebeldía que todos tenemos en algún minuto de nuestra vida, y fíjate que al revés, también tuve un pololo que era un encanto y todo, a mi mamá le fascinaba porque él le involucraba a mi mamá, mi mamá se sentía parte de la familia y yo estaba, claro, como que, ya, 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 vamos, pero quédense, que eso te voy a necesitar, ay, me hizo un quequito para ti, y se amaban, y después yo terminaba y justamente como te pasó a ti, mi mamá se enojaba conmigo, y todos los pololos que no me gustaban, a mi mamá le encantaban, típico, clásico, clásico, en una edad, cuando a uno es más chica, a uno le gustan los chicos rudos, los chicos malos, que son justamente los que no le gustan a la mamá. Pero de repente pasa eso, que los papás se dejan llevar por los prejuicios, otra amiga acá en Twitter también nos cuenta que ella poroleo una vez con un hip hopero, y que para los papás fue un shock, y a veces, claro, los papás se dejan llevar por la imagen, ven entrar al cabrón a la casa, y cómo andás con este, te desarrapas trozos, y cosas de ese tipo. Y fluyen esas cosas, Ivette. Sí, entonces uno tiene que vestirse bien cuando va a la casa los suegros, después con la ropa que quiera. Por lo menos yo quiero hacer una declaración de principio al tiro, o sea, la niñita que va a ir a mi casa, que por favor sea, con sus cosas muy quebritos. De punto en blanco. De punto en blanco, dañarte como echando los calzones. No, me siento que me viene así como con los churrines acá, muchachas. Ay, Bet, como suegra va a ser, pero terrible. ¡Terrible! Oye.